Andrés Alejandro es un talento lagunero que ha llamado la atención por su potente voz. Me dijo adiós sin rencor y vuelvo a ser... El joven de 25 años dice que su talento lo trae en la sangre, ya que varios de sus familiares han incursionado en los escenarios. Sí, mi bisabuelo, Ramón Castañeda, él fue barítono y pudo cantar con Agustín Lara. Y mi tío, que ya falleció, él era barítono igual que yo y mi hermana, soprano. Bueno, aquí mi primo también canta y toca la guitarra, mi hermano también es cantante, pero de punk. Es barítono, por lo que los boleros y la ópera son sus géneros favoritos. Me gustaría grabar igual boleros y baladas. Busco y no encuentro la razón de esta separación. Sin embargo, me grita el alma, vete ya. Actualmente radica en la Ciudad de México, en donde cursa la licenciatura en canto. Voy para mi tercer año, pero antes estudié con una maestra que se llama Virginia Ramírez y ella me daba clases de música popular para cantar boleros y demás. Y ahora estudio con una maestra que se llama Maida Prado y ya voy para mi tercer año con ella. Es de ópera. Entre los ideales del lagunero es grabar un material discográfico. Pues mi mayor anhelo sería, o bueno, quiero que sea, que pueda vivir de la música, poder grabar discos, hacer conciertos, ser un cantante profesional. Es lo que más me gustaría. Por lo pronto, este domingo se presentará en la Plaza Cuatro Caminos a las cinco de la tarde. Vamos a cantar media hora de áreas de ópera y va a ser media hora de boleros y baladas y va a ser con músicos en vivo. Ni diciéndole quédate, ni diciéndole vete. Ni diciéndole que sea, que pueda vivir de la música, poder grabar discos, hacer con músicos en vivo.